Hola, te saludo lleno de afecto, de cariño, me da mucho gusto encontrarme contigo en este día, en este nuevo espacio de fraternidad, pero también de profundización en torno al Señor de la vida y a nuestro llamado, a nuestro quehacer como portadores de esperanza, de la buena noticia, del evangelio, de las nuevas oportunidades que Dios da a través nuestro, a través tuyo, para la gente que está a tu alrededor, allá en donde te encuentras, en la arquidiócesis de Manizales o en tantos lugares, ya ha estado escribiéndome gente que está tomando este curso, que no está en Manizales, sino que está en diferentes lugares, así que quiero felicitar al SECAM porque le presta un servicio enorme, gente de otros países incluso, que se han comunicado conmigo, diciéndome que gracias al SECAM están teniendo acceso a este espacio de formación, así que ya no le voy a hablar más a la gente de Manizales, sino a toda la gente que está haciendo este itinerario que hemos construido y que para mí es una posibilidad maravillosa de encontrarnos en torno a la palabra de Dios, especialmente en torno al libro de los hechos de los apóstoles y donde desde ella, desde la palabra, el Señor nos habla, nos toca, nos orienta, nos cuestiona, nos confronta, nos inquieta, nos anima para seguir adelante y para dar lo mejor que podamos en nuestro quehacer como agentes de pastoral. No se te olvide que utilizo la expresión agentes de pastoral para incluir ahí a catequistas, evangelizadores, líderes de comunidades, coordinadores de movimientos, religiosos, sacerdotes, religiosas, ministros extraordinarios de la sagrada comunión, en fin, todos los que somos agentes de la pastoral que busca instaurar el reino de los cielos. Te invito para que comencemos y lo hagamos como siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, quiero darte gracias por esta persona que me está acompañando en este momento, por su historia, su realidad, por la circunstancia de vida por la que esté atravesando en este momento. Te pido, Padre bueno, que sostengas, que animes, que consueles, que le des fuerza nueva a esta persona que está compartiendo conmigo este espacio para que en ti encuentre la fuerza, la claridad, el horizonte nuevo, para los desafíos de su realidad personal, familiar, académica, económica, laboral, pastoral, para las diferentes áreas de la vida y que todos podamos descubrir en ti el aliento que nuestra vida requiere y que tu palabra sea, como lo decimos en la escritura, lámpara a nuestros pies, luz para el camino. Te pedimos que nos acompañes y hables a lo largo de esta sesión de este día. Nos encomendamos a ti que eres digno de toda gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, como siempre te comparto mi pantalla y vamos a entrar en esta nueva sección, en este nuevo espacio, en lo que vamos avanzando de este curso organizado por el SECAM que hemos llamado Recibirán una Fuerza y Serán Mis Testigos. y hoy entramos a esta clase, la clase número 8, la octava sesión y a esta le hemos llamado entró y le dijo hermano y damos un paso y avanzamos en esta comprensión y aquí una película como lo hacemos tanto cuanto podemos que nos va a mostrar este trozo del capítulo 9, versos del 10 al 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Te invito para que la mires con atención y escuches esto que luego leeremos, pero que visto así nos ayuda mucho a interpretar y a percibir el sentido de lo que el autor San Lucas nos quiso contar. Ananías Te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso quien está orando y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre ve porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo hermano Saulo recobra la vista Ramón Saulo Ramón Saulo Ramón Saulo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues ahí están narradas de esta bella manera en esta película las líneas de estos versos del 10 al 20 que vamos a meditar hoy. Leamos el texto entonces. Dice así la Escritura. Dice así la Escritura. ¿Amén? Muy bien. Como lo hacemos en cada sesión, vamos a entrar a desmenuzar, a masticar esta lectura en diferentes trozos, en diferentes pedazos. El primer momento es lo que sucede en casa de este hombre que, de acuerdo a la película, es Ananías. Y como Ananías, en medio de su cotidianidad, si lo ves, en su casa, alistando la leña, encendiendo el horno, en su vida ordinaria, tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús le habla y Jesús, resucitado, le da una instrucción. La primera parte de este texto es contándonos la vida de oración de Ananías, la espiritualidad de Ananías, y contándonos una descripción sucinta, pero importante, de este personaje. Entremos en lo que se nos dice de él. Versos 10 al 16. Te lo repito. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso, llamado Saulo. Mira, está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Respondió Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió, vete, pues este me es un instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Esos son versos 10 al 16. Detalles. Lo primero. Este es un discípulo. Ya hemos estado hablando tú y yo a lo largo de estas semanas de este título tan importante en la teología de Lucas y cómo desde, te acuerdas en el capítulo 6, cuando se eligieron los diáconos y se nos contó que quiénes eran los discípulos. Bueno, no olvides, discípulo es ese que ha hecho la opción fundamental por Jesucristo como Señor de su vida. Ese que ha tomado la decisión de renunciar a cualquier otra fuente, a cualquier otro maestro con M minúscula, para poder encontrar respuestas para su vida. Ese que ha hecho de Jesús su única opción, pero además de eso, su única fuente, pero además el único Señor, es decir, al que le ha entregado su existencia, con quien ha leído su pasado, con quien está viviendo su presente y en las manos de quien ha puesto su futuro. Un discípulo, un discípulo que además como todo discípulo, como nos lo enseña el Magisterio Episcopal de América Latina, a partir del documento de Aparecida, que tú sabes que fue escrito en el 2007, que rige hasta hoy la pastoral, el norte epistemológico, del quehacer de la Iglesia Católica en América, pues se nos dice que además es misionero, que no es discípulo y misionero, sino que es discípulo misionero, es decir, que son como las dos caras de la misma medalla, que no puede ser lo uno sin lo otro. Bueno, atención, este es un discípulo, pero un discípulo con unas particularidades bien especiales. Ananías, se llama Ananías. Por supuesto que en la exégesis de los textos, hay algunos autores que hablan de la idea de que Ananías no es una persona, sino que es una comunidad, y eso tendría todo un valor y todo un significado muy importante para poder descubrir cómo el resucitado se mueve, actúa, habla, acoge en la vida comunitaria. Pero vamos a quedarnos con la idea de este como personaje, pero con el trasfondo de que yo Pacho Bermeo no tengo problema, no tengo una razón por la cual justificar que no es una comunidad, la comunidad cristiana de Damasco, pero se personifica para poder mostrar el tipo de relación. Pero así como lo vimos, ¿te acuerdas en el capítulo 3? ¿Cuándo Pedro y Juan van y se encuentran con el paralítico de la Puerta Hermosa? O como lo vimos la semana pasada, en el encuentro entre Felipe y el etíope Unuco. Bien podríamos hablar de que este Ananías es persona o es comunidad, así como es a través de Felipe que el resucitado acontece para la vida del etíope Unuco, o así como a través de Pedro y Juan comunidad, acontece para rescatar, para la restauración de la vida del paralítico de la Puerta Hermosa. El sentido teológico es el mismo. La persona y la comunidad, las comunidades y las personas, son la manifestación concreta del resucitado. Y este es Ananías. Y tiene una visión. Como te decía al comienzo, nos están contando que Ananías es un tipo de oración. Es una persona de oración. Ananías es un personaje que está orando, que está teniendo un encuentro con el Señor resucitado. Así como lo viste en la película, la escena es bien bonita. Nos ayuda a entender esto. Como el resucitado le habla a Ananías y le da una instrucción. Y le dice a Ananías, Ve a la calle recta, a la casa de un tal Judas, en donde está un hombre de tarso llamado Saulo. Está ciego, está orando. Ha visto que entra uno que se llama Ananías, que le impone las manos para que recobre la vista y se llene de Espíritu Santo. Y en medio de la oración, mientras que el Señor Jesús, el resucitado, le está diciendo esto a Ananías y le está dando esta instrucción, Ananías, Ananías se resiste. Mientras que Jesús le está diciendo, Levántate y ve. Ananías no. Ananías empieza a esgrimir en la oración sus argumentos y sus razones para no ir hacia su enemigo. Ananías le dice a Jesús, Mira, yo sé de quién me estás hablando. Yo sé quién es ese Saulo. Ese Saulo tiene cartas de autorización para acabar con los discípulos tuyos, con los seguidores del camino. Saulo, Ananías lo sabe porque en el capítulo 8, al final, nos cuentan de la muerte de Esteban, el protomártir, uno de los siete diáconos. Y nos cuentan que Saulo estuvo ahí como cómplice de esa muerte. Y nos cuentan que Saulo ha venido arrestando, apresando, maltratando, destruyendo la experiencia de la comunidad cristiana primitiva. Nos presentan a Ananías consciente de su realidad, pero también a Ananías que en su oración expresa sus miedos y sus prejuicios. Ananías le dice a Jesús, yo no voy a ir. Yo no voy a ir allá. Ananías es un hombre, uno de esos carismáticos, visiones, profecías, alocuciones internas. Un hombre lleno de dones espirituales. Y en medio de esa realidad de dones espirituales, de carismas, de experiencias místicas, Ananías manifiesta lo profundo de su humanidad. Sus miedos y sus prejuicios. Le está diciendo Jesús, yo no voy a ir a donde ese man. Yo no voy por allá porque, porque él venía por mí. Él venía a arrestarme. Él venía a destruirme. Tal vez a matarme como a Esteban. Él venía a acabar conmigo y con los que aquí en Damasco invocamos tu nombre. Es decir, los de la comunidad, los del grupo de oración de Damasco, los del movimiento eclesial que nos reunimos aquí en Damasco, del cual Ananías es el líder, es el coordinador, como tú que me estás viendo. Y Ananías en su oración le dice que no. Y es lindo porque en la oración Jesús le sigue insistiendo. Jesús le está diciendo luego a Ananías, el Señor le respondió, vete, pues este mes es un instrumento elegido. Jesús sigue conversando con Ananías en la oración. Jesús recibe los miedos de Ananías. Jesús en la oración recoge los miedos de Ananías y está dispuesto a aceptar la humanidad de Ananías. Ananías que está luchando, Ananías que se resiste, Ananías que no quiere optar por su enemigo, Ananías que tiene razones de peso para decir yo no voy a hacerte caso, Señor, a lo que me estás diciendo. Es una hermosa manera en la que San Lucas nos revela las luchas profundas de la vida espiritual. Yo espero que tú, que me estás viendo, seas un hombre, una mujer de profunda espiritualidad, en donde también te sientas confrontada, te sientas interpelado por Jesús, que te dice, tienes que ir y optar por tu enemigo, por el que ha hecho daño a los tuyos, por el que te genera miedo, por el que no te deja en paz, por el que te produce angustia. Tienes que optar por ellos. Ananías se resiste. Los primeros seis versos, la oración, la vida espiritual. En esta octava sesión de este curso, esta primera parte es para que revisemos qué tan verdaderos discípulos somos y cómo está tu vida espiritual, cómo está tu encuentro real con el resucitado. Porque esta experiencia de espiritualidad, de oración, la intimidad de la casa, del secreto, de la comunión tuya con Jesús, debería traducirse en las acciones que nos revelan lo que Ananías nos va a mostrar como modelo de evangelizador. Así como hemos encontrado modelos en Pedro y Juan de agentes de pastoral, como modelo en Felipe, en la semana pasada, hoy nos encontramos en Ananías un maravilloso modelo de agente de pastoral, un maravilloso modelo de servidor, de catequista, de evangelizador, de líder de una comunidad, de guía de un movimiento apostólico, de religioso, de sacerdote, de religiosa. Un modelo maravilloso. Y hoy, revisando el tema de la espiritualidad. Pero avancemos. ¿Qué pasó después de esta oración de Ananías, de estos versos del 10 al 16? Mira esta imagen. Ananías, verso 17, escucha lo que dice. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Mira, de este verso 17, podríamos hacer un retiro de, por lo menos, un fin de semana. Solo de este verso 17. Pero bueno, no estamos en un retiro ni en un curso solo sobre esto. Así que vamos a señalar rápidamente la columna vertebral de este texto que está en el verso 17. Para mí, esta es una idea de Pacho Vermeer, es decir, digamos una idea pachuna de cuál es el punto fundamental de Ananías, modelo de agente de pastoral. Primera gran idea. Si puedes, por favor, toma tu Biblia y subraya el verbo ir conjugado. Te pregunto, a ti que me estás viendo en este momento, te pregunto, de acuerdo a lo que tú leíste y escuchaste ahora de los primeros siete versos del 10 al 16, te pregunto, ¿Ananías quería ir? No. ¿Ananías tenía razones para no ir? Sí. ¿Y tenía argumentos de peso y válidos para mantenerse lejos de Saulo? Sí. Seguramente sí. Y ¿Ananías fue o no fue? Fue. ¿Sabes qué significa? Te voy a dar una idea mía en teología espiritual. ¿Sabes qué? Yo creo que la verdadera oración es la que genera violencia interior. ¿Sabes en qué estoy pensando? Estoy pensando en el Evangelio de Mateo en el capítulo 11 el verso 12. Yo no había pensado hablarte de este texto por eso no lo tengo aquí dentro de la presentación. Pero me parece importante ilustrártelo. Mateo 11 12 si mi memoria no me falla dice algo así como esto desde los tiempos de Juan el Bautista hasta nuestros días el reino de los cielos sufre violencia y sólo los violentos lo arrebatarán. ¿Habías oído ese texto? El reino de los cielos sufre violencia y sólo los violentos lo arrebatarán. Alguna gente aquí en Colombia la década de los 60 hizo una lectura fundamentalista y literalista de ese texto. Algunos sacerdotes y se hicieron guerrilleros porque como decían que sólo los violentos iban a arrebatar el reino de los cielos y entonces se fueron por las armas tomaron fusiles se organizaron y se convirtieron en guerrillas. Seguramente allá donde tú vives en Colombia podrías conocer un poco más de esa historia de nuestra realidad y los que están fuera del país se las cuento. Y es por un error de traducción de comprensión del texto original en griego. El texto original en griego de Mateo 11-12 no dice que el reino de los cielos sufre violencia y sólo los violentos lo arrebatarán. No. El texto original en griego dice así y escucha la diferencia. El reino de los cielos sufre violencia lo arrebatarán. El cambio es gigantesco. no es los que ejercen no es los que ejercen violencia contra otros los que arrebatan el reino de los cielos sino los que ejercen violencia sobre sí mismos. Esos que son capaces de violentarse. bueno, ¿sabes qué creo? Creo que Ananías es modelo de agente de pastoral. Es un modelo para ti y para mí porque en este verbo se nos presenta la nueva conversión de Ananías. No bastaba con tener carismas y dones espirituales visiones profecías alocuciones internas. No, no bastaba con esos fuegos artificiales. Él era un líder lleno de prejuicios de miedos de rechazos pero él sigue orando y Jesús le dice ve y el resucitado lo convence interiormente y Ananías se violenta. Qué tremendo hombre de oración un gran orante un modelo de orante Ananías uno que no quería ir y fue. Óyeme bien yo te invito para que si quieres ponerle pausa a este video lo hagas y tengas un momento de oración o terminando esta clase de hoy tú puedas tener un tiempo de oración y decirle al Señor Señor yo quiero abrirme a la fuerza de tu espíritu porque este curso se llama recibirán una fuerza y serán mis testigos y aquí Ananías es un mártir aquí Ananías hace morir sus miedos hace morir sus prejuicios vencido vencido por la fuerza del resucitado Ananías muere testigo martir el que da la vida muere a sus estructuras de pensamiento lleno de la fuerza del espíritu muere para poder ver cómo está en esta escena en esta imagen tan sencilla que entra que va fue Ananías fue que en tu oración el Señor te venza para que vayas donde no quieres ir y entró en la casa él fue capaz de ir y penetrar esa realidad ese entorno esa situación esas circunstancias penetrar es atravesar la puerta es pasar el umbral es darte la posibilidad de de entrar desde otra perspectiva con otra mirada entró en la casa y mira esta belleza le impuso las manos óyeme bien permíteme darte una una palabra corta sobre lo que es imponer las manos en esta comprensión la comprensión de la imposición de las manos no es un gesto mágico no en la teología subyacente del gesto de la imposición de las manos lo que hay es una manera de evidenciar la solidaridad la acogida y la valoración de la vida del otro solidaridad acogida y valoración de la vida del otro que diga que Ananías entró y le impuso las manos quiere decir que Ananías fue capaz de superar sus barreras acoger al otro que está indefenso ciego valorar su vida y por eso le dice Saúl le habla por su nombre le está transmitiendo el que son iguales un Ananías que hace ahora de un Saúl un hermano mira la conversión de Ananías por favor detente un momento no estás en clase estás contigo misma estás contigo mismo detente un momento y revisa tu comprensión de qué es conversión qué has entendido tú por conversión qué has enseñado tú en tus catequesis acerca de lo que es la conversión no olvides que la conversión tiene dos palabras que son concomitantes que son simultáneas que no son la una o la otra que son una vez más como las dos caras de la misma medalla una metanoia metanoia con acento en la a no como yo he escuchado alguna gente por ahí hasta sacerdotes diciendo metanoia no hablen bien que se note que por lo menos tuvieron un mínimo barniz de formación metanoia y que es metanoia es un cambio es una transformación en la manera de ver en la manera de pensar en la manera de percibir es un cambio aquí en la torre de control es un cambio aquí meta noia noia meta noia metanoia noia comprensión meta una transformación es una manera de comprender diferente por eso san pablo en la carta a los romanos por allá en el capítulo 12 si mi memoria me asiste dice renuévense por la renovación de su mente ah metanoia pero además la otra palabra epistrefo epistrefo metanoia cambio aquí y epistrefo cambio en las decisiones que se traducen en acciones la verdadera conversión se origina en una transformación interior que fue lo que empezó a suceder cuando Ananias decide salir de la casa y empieza a pensar en Saulo de otra manera empieza a verlo como lo ve Dios y ahora cuando entra a la casa de él le impone las manos le dice somos iguales un indefenso Saúl un miedoso Ananias pero ahora le dice hermano qué importante esto hermano pasó de verlo como un maldito enemigo una amenaza a verlo a verlo ahora como un indefenso hermano como un igual en medio de su limitación uno que está ciego y está rezando ese que está orando ahí como Jesús le dijo ve porque él está en oración y ha visto que viene un hombre que se llama Ananias y le impone las manos hermano un hermano óyeme tú que eres catequista ministro extraordinario de la sagrada eucaristía líder de una comunidad sacerdote religiosa consagrado tú de verdad ves a los demás como hermanos o tú tienes una mirada así perpendicular tú arriba y los demás abajo son hermanos de título pero en el trato en la relación tú solo te sientes hermano de los líderes de los que dirigen de los que tienen cargos títulos y prestigio de los que te pueden dar a ti estatus o realmente ves a los demás como los ve Dios y como Dios te ve a ti miedoso prejuicioso angustiado frágil hermano el señor jesús le dice ananías el que se te apareció por el camino me ha enviado a ti ah que maravilla que belleza de texto sabes que él está diciendo ananías el encuentro contigo el aproximarme a ti el hacerme tu prójimo es el sentido de mi vida y de mi ministerio y de mi acción pastoral el señor jesús que se te apareció por el camino me ha enviado a ti tú eres la orilla donde yo debo anclar mi barca tú eres la razón de ser del para que yo estoy y existo si tú te das cuenta después en el libro de los hechos de los apóstoles no vuelve a aparecer ananías como si en esto se hubiera resumido el sentido de su vida el sentido está en el encuentro con él sabes en quién estoy pensando en la misma teología de Lucas en el buen samaritano mira las las acciones de ananías que haciendo un paralelo fácilmente son las acciones de este buen samaritano que entiende que el sentido de la existencia está en en esto que hoy nuestro amado papa su santidad francisco nos habla de la cultura del encuentro el propósito de la existencia está en el señor jesús me envió a ti para que recobraras la vista qué belleza para que ya no veas como venías viendo el mundo para que empieces a ver desde la perspectiva de dios para que renuncies a la ceguera propia que trae el ser un fanático cumplidor legalista de normas y preceptos de la torá oiganme amigos yo no sé quién de ustedes me está viendo yo no sé quién eres tú no te conozco pero quiero decirte que si estudiaras en profundidad la teología paulina te darías cuenta que pablo habla de sí mismo de su historia como fariseo acérrimo como gran cumplidor de la ley como la etapa de su infancia la etapa en la que veía todo borroso te acuerdas del capítulo 13 de la primera carta a los corintios cuando pablo dice que cuando era niño pensaba como niño y veía como niño que él veía como en un espejo todo borroso más ahora cuando ha crecido y se ha hecho adulto ve todo claramente la adultez de pablo que si tú te das cuenta era un hombre adulto pero él habla de su infancia como la infancia de los fanáticos legalistas óyeme bien yo no sé quién eres tú pero yo deseo que no seas un fanático legalista un fanático cumplidor de estatutos normas leyes preceptos y que estés obligando ahorcando y pisoteando de alguna manera la vida la vida de la gente de la comunidad tuya de tu comunidad parroquial de tu comunidad de oración de tu movimiento eclesial de la gente a la que tú le sirves por un acérrimo estricto y fanatizante cumplimiento de leyes normas y preceptos recobrar la vista es ser capaz de superar esa mentalidad para ver desde la perspectiva de Dios para entender como Jesús lo dice reiteradamente en los evangelios que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado recobrar la vida y quedar lleno del espíritu santo mira el ministerio de ananías ir entrar en la casa imponer las manos hablarle al otro con nombre propio rostro historia identidad tratarlo como un hermano decirle es que tú eres el norte de mi ministerio la razón de ser de mi quehacer pastoral de mi vida entera está en aproximarme a ti para que recobres la vista y te descubras como santuario del espíritu y descubras que todas las áreas de tu vida ahora son transformadas por la acción del espíritu por eso que el mismo pablo seguro hablando de su propia experiencia dirá en el capítulo quinto el verso cinco de la carta a los romanos es que el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que se nos ha dado y aquí es el pentecostés de saulo saulo ahora experimenta la llenura del bautismo en el espíritu es decir pablo va a contar después que el amor de dios fue derramado en su corazón por la acción del espíritu que le fue dado en este encuentro con la comunidad y la persona de ananías la imagen es bella la imagen de la película saúl hermano me ha enviado a ti que estás así ciego indefenso frágil yo como agente de pastoral sacerdote religiosa consagrado ministro extraordinario yo como diácono permanente o transitorio como líder de una comunidad como responsable de un movimiento ahí está ahí está el encuentro verso 18 al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista se levantó y fue bautizado ah qué belleza te voy a pedir que te tomes un segundo para revisar esto que dice el texto esto que dice el señor mira lo que le sucedió en esta realidad en este momento en la vida a este saulo que es muy importante poder entenderlo este verso 18 del capítulo 9 en donde nos encontramos con lo que dice el texto lo que sucedió al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista y se levantó qué maravilla y fue bautizado veamos los detalles unas como escamas atención y por eso me parece lindo volver a la imagen de la película porque porque en la película no aparece que se le hubiera caído nada es un es un recurso que utiliza san lucas para hablar de cómo la ley son como unas escamas que 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 le mantienen pegados los ojos que no le permiten ver que que no le permiten experimentar la misericordia más allá del cumplimiento de normas las escamas que yo le pido a dios que quite de nosotros al terminar esta sesión de hoy y y que podamos decir que recobró la vista y sabes que es hermosa en esta escena mira te acuerdas de la película ahora imagínate esto cuando recobra la vista Saulo el primer rostro de Jesús que ve Saulo es el de Ananías el primer rostro del resucitado con el que se encuentra Saulo es el de ese que fue capaz de superar sus miedos y sus prejuicios y que fue tan valiente como para violentarse para ir hacia él y optar por hacerlo un hermano por hacerse un prójimo de él que importante esta narración que importante oye ojalá tú que me estás viendo a esta hora tú puedas ser el primer rostro de Jesús resucitado que vean la gente a la que le haces catequesis a los que les llevas la comunión los que coordinas a los que les predicas a los que lideras a los que les sirves como lo fue Ananías para Saulo se levantó se levantó en griego el texto es la palabra levantarse anástasis anástasis y sabes una cosa es la misma palabra que se utiliza para decir resucitar no se te olvide hay dos palabras en griego para hablar de la resurrección una de ellas anástasis y en este texto dice que Saulo resucitó salir de la opresión enseguecedora del cumplimiento fariseo es resucitar Saulo se levantó y fue bautizado y ya hace ocho días cuando hablamos de Felipe y el eunuco etíope hablamos de lo que era bautizar que no es solamente echarle agua como vemos en la escena de la película para terminar sino que es insertarlo en la vida comunitaria por eso nos cuentan qué fue lo que pasó cuando fue bautizado mira que no nos cuentan el rito no nos hablan del rito del bautismo nos hablan de lo que sucede en la teología subyacente del sacramento del bautismo qué significa bautizar mira la imagen es sumergirlo en agua sí pero eso qué significa qué implicaciones trae mira lo que dice el texto versos 19 y 20 para terminar tomó alimento y recobró las fuerzas estuvo algunos días con los discípulos de damasco y enseguida se puso a predicar a jesús en las sinagogas diciendo que él era el hijo de dios bautizar es alimentar al otro bautizar es rescatar al otro de la inanición existencial en la que ha estado postrado por el cumplimiento y la observancia de tanta ley y tanta norma pero también por tanto prejuicio por creerse superior óyeme la superioridad moral es una forma de inanición cristiana tomar alimento es sentirse y tratar al otro como iguales como hermanos es descubrir que en el otro el otro es cuerpo de cristo tomar alimento es no solamente está hablando de comida material por supuesto no está hablando de alimento del robustecerse existencialmente del tener sustento humano tomó alimento y recobró las fuerzas si tú si tú te das cuenta pues no no podemos decir que estaba deshidratado porque llevaba muchos días así y de la casa de ese tal judas lo habían mantenido a ni siquiera pan y agua lo tenían castigado en una celda no nos están hablando de su intimidad de su realidad existencial de lo que es él como persona él que tomó alimento y recobró las fuerzas él era un escuálido judío practicante riguroso ferviente amenazador contra todo lo que no estuviera en su comprensión de Dios y de la ley y del estatuto y de la norma y de la oración y de las cosas que hay que cumplir y de los ritos era un escuálido moribundo hambriento y estuvo unos días es decir se hizo parte de ellos estuvo unos días ahí sostenido viviendo por esa experiencia de comunidad y luego fue capaz de salir y mostrarnos su transformación interior predicaba dice el texto predicaba y que predicaba en las sinagogas imagínense eso este experto en sinagogas este experto en el mundo judío ahora se fue a transformar la realidad de las sinagogas diciendo que el Dios al que le oraban el Dios el Dios del que leían la escritura en las sinagogas se había revelado en la persona de Jesucristo ahora fue a transformar así como él había sido transformado en su comprensión de Dios ahora él va a esos lugares en donde había ido tantas veces a enseñar como maestro pariseo que había sido educado por Gamaliel ahora él va a esos mismos lugares a darles un nuevo sentido a su comprensión de Dios a enseñar que lo que había dicho hasta ese día era falso e incompleto que el verdadero cumplimiento que el verdadero sentido de todo que la verdadera revelación es que el Dios ya ve se había revelado en la persona de Jesús así que amigos nos encontramos con una nueva sesión un nuevo capítulo de este proceso de este itinerario les recibirán fuerza y serán mis testigos una vez más el ofrecimiento para todos los que me escriban a través de mis redes con mucho gusto si les interesan estos libros se los regalo para que lo lean en formato pdf como ya lo han venido haciendo algunos y se los mando con mucho cariño gracias por acompañarme gracias por compartir conmigo este encuentro esta sesión de hoy la octava ya entrando un poco en la recta final de lo que nos queda de este curso les mando un gran abrazo y a ti que el señor te bendiga y te guarde nos vemos la próxima semana chao chao chau 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 ¡Gracias!